¡Volvámonos a enamorar! Así le digo yo a mi esposito todas las mañanas. ¡Qué bello, qué bello es el amor! Bueno, nosotros, yo siempre digo eso, yo soy muy romántica, así soy yo, pues, y a quien no le guste ajá. Miren, nosotros estamos muy contentas, porque ya no hay 22 minutos, tenemos en la línea telefónica a Francisco Cardoso, venezolano seleccionado como uno de los 10 tiktokers con contenido más relevante por la academia de tiktok y próximamente será becado junto a la productora Eva Longoria para que escriba su libro, él está desde Nueva York y por supuesto, nosotros felices de siempre llevar buenas noticias y además de venezolanos que están brillando en el ramo que sea, amiga, están brillando y de verdad, nosotras súper felices de tenerlo en la línea telefónica, Francisco, bienvenida a las Intensas. Hola, 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 ¿cómo están? Nada, muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación, Dice y Rusi y Andrea, de verdad que súper contento de estar con ustedes, además que me encanta el nombre, las Intensas, me puede estar mejor. Gracias, Francisco, bienvenido. Francisco, tú eres intenso, hablando de intensidades, tú eres intenso. Mira, puedo llegar a serlo, pero intento no. Claro que eres intenso, porque si no eres intenso no hubieses logrado tantas cosas que estás demostrando fuera de Venezuela, así que eres más intenso que los intensos. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, porque ser intenso también puede ser intenso en seguir tu sueño y en luchar por lo que quieres, ¿no? Tienes toda la razón. Claro que sí. Francisco, queremos comenzar la entrevista hablando justamente de esta experiencia. El tema de la productora, de Eva Longoria, este apoyo que te están brindando, ábrenos un poco de eso. ¿En algún momento te imaginaste que esto podría convertirse en realidad? ¿Cómo llegó a ser una realidad? Mira, jamás, jamás, jamás en la vida, obviamente de esa vez estando en Venezuela, recuerdo cuando la ve, yo era súper fan de ella en Amas de Casas Desesperadas, jamás me imaginé que algún día iba a tener un contacto directo con Eva Longoria. Todo comenzó, pues yo empecé a hacer TikTok por como todo el mundo empezó en la pandemia, estaba aburrido, no estaba trabajando, estaba en casa. Empecé a hacer TikToks pues para ver cómo me iba y pues por alguna razón empezó a irme muy bien. Mi contenido sobre todo es en inglés, es contenido LGBT y pues nada, me empezó a ir muy bien. El año pasado TikTok me selecciona como uno de los 150 creadores latinos en Estados Unidos y entonces nos dan una propuesta educativa que duró 10 semanas y a principio de este año ellos deciden que van a tomar a 10 personas de ese grupo de 150 personas para darle la beca para apoyarlos en algún proyecto y esta beca estaba patrocinada por Macro, que es una productora de Hollywood súper importante para personas de color y para personas latinas y Unbelievable, que es la productora de Eva Longoria. Entonces, nada, pasamos por todas las entrevistas. Yo dije, mira, el proyecto que yo quiero hacer es este libro. Ellos son productores de cine, productores de Hollywood, tanto Eva Longoria como Macro. Entonces, obviamente yo dije, nada, yo quiero escribir un libro que les llame la atención y que lo quieran convertir en otra cosa, ¿no? Y bueno, después de todo el proceso, aquí estamos. Ya fuimos anunciados como uno de los ganadores. Somos 10 personas, 10 creadores latinos súper, súper, súper creativos. Yo soy el único venezolano, así que nada, aquí estamos. ¡Guau! De verdad que un aplauso, Francisco. ¡Qué orgullo, vale! Un aplauso, fanparria para Francisco. Bueno, para los que no saben, Francisco además es escritora y actor venezolano. Bueno, no solamente se ha destacado por el tema de TikTok, sino que es un gran profesional que nos llena de orgullo. Francisco, tú nos puedes adelantar un poquito, bueno, no adelantar así, pero ¿de qué va el libro? O sea, ¿tienes alguna idea de qué, en qué se va a basar? Yo tengo por aquí la chuleta, pero quiero que lo digas, Francisco. ¡Claro! Sí, sí, sí. Sí, por supuesto que sí, sí. El libro es, bueno, yo soy un hombre gay latino viviendo acá en Nueva York. Nueva York, obviamente mi experiencia es muy distinta a la experiencia de otros hombres gay, por ejemplo, blancos o personas que ya han nacido y crecido aquí bajo otro esquema. Obviamente venimos de una cultura distinta, de una cultura de pronto que puede ser machista algunas veces, que puede ser, que puede traer muchos estigmas y que puede traer muchas cosas. Entonces, bajo ese concepto y bajo ese estigma y bajo ese contexto, yo llego acá a Estados Unidos y me enfrento a un mundo completamente distinto. Por lo menos para mí lo fue, o esa fue mi experiencia. Entonces, cuando yo les vendí la idea a Macro y a Unbelievable y a la gente de TikTok, yo les dije, mira, yo quiero contar, no es mi historia porque no es una biografía, pero yo quiero contar la historia de una persona como yo. Quiero contar la historia de un hombre gay latino. De un emigrante. Exacto. Enfrentándose a Nueva York, a la Gran Manzana. Y no hay un libro parecido. Hay muchos libros LGBT, pero desde otra perspectiva. Desde lo educativo, quizás, claro. Sí, me encanta. Sí, exacto. Entonces, es completamente distinto. También otra cosita que les metí allí para que a ellos les encantó, pero de lo que no puedo hablar todavía. Pero sí, más o menos, por allí van las cosas. Por allí van las cosas. Hay otro tema que también está involucrado allí, pero de eso hablaré más adelante cuando me vuelvan a invitar. Ok. Francisco. Ya para el lanzamiento del libro. En Francisco, nosotros tenemos que ir a música y a corte de la radio. Pero vamos a seguir conversando contigo sobre estas buenas nuevas. Pero nosotros nos vamos aquí, vamos a seguir bailando. Nos vamos a formar a Caibo 15, Amparito. Rújo para ti. Buenísimo, me encanta, vamos. Estábamos escuchando a Marta Sánchez con Desesperada. Así estoy yo, desesperada. Desesperada, pero desesperada por siempre lograr las metas rápido. Porque no es así, no es así, no es impaciente. 9 y 36 minutos de la mañana, amiga. Y, por supuesto, nosotros seguimos conversando con un venezolano exitosísimo desde la ciudad de Nueva York, con Francisco Cardoso, venezolano, quien va a estar con la productora de Eba Longoria, sacando, impulsando su libro. Y, por supuesto, hay muchas preguntas que vienen aquí. ¿Qué es la beca TikTok Latin Creative? Sí, por supuesto. Mira, la beca de TikTok, básicamente lo que ellos van a hacer, ellos van a financiar mi proyecto completo. Ok. Ellos van a pagar todos los gastos relacionados con el libro, edición, portada, diseño de interior, etcétera, 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 etcétera. Todo por un costo de 50 mil dólares. Es decir, algo que yo solito no hubiese podido hacer. ¡Guau! Entonces, incluyendo también a publicidad y, ¿sabes? Poner el libro en todos lados y que se venda, porque esa es la idea, ¿no? Llevar la historia a todos lados. O sea, esta beca lo que incluye, exacto, todo lo que respecta a la publicación del libro como tal, incluyendo el tema de escribirlo, porque me imagino que habrá alguna asesoría educativa, o sea, todo este tema como escritor. Sí, sí, sí. De hecho, parte de toda la experiencia, yo he tenido reuniones uno a uno con macro, con productores de macro, donde ellos me han instruido en todo lo que tiene que ver con la escritura de un libro, cuáles son los siguientes pasos que tengo que hacer. Pues porque yo soy escritor, he escrito y he producido ya varias obras, puedo decir que por lo menos unas 10. Pero nunca he escrito un libro. Exacto, es la primera vez. Exactamente, es un reto, es algo nuevo y, bueno, estamos haciéndolo y con la ayuda de Macro y con la ayuda de TikTok y Unbelievable de Eva, estamos, afortunadamente, tenemos una ventaja muy grande, que es que el dinero está allí. Entonces, uno lo puede usar para lo que se necesite. Me encanta. Francisco, pero por supuesto, el venezolano está buscando siempre otras cosas, tiene un logro, una meta, un objetivo y busca otra. Ahorita es el tema del libro, que por supuesto ya está recibiendo todo el apoyo. ¿Qué otras metas tienes tú a mediano plazo? Porque con el apoyo que he recibido estás conociendo a gente importantísima y que te pueda ayudar fuera del país también para llevar a cabo otras metas. Sí, por supuesto. O sea, a mí, obviamente, yo soy actor, como tú lo mencionaste al principio de la entrevista, yo soy actor, escritor, así que como escritor pues me estoy sintiendo súper realizado con lo del libro y como actor pues también es una venita que tengo que alimentar. Yo he hecho teatro acá en Nueva York desde que, básicamente, desde que llegué. He ganado premios importantes acá en la ciudad de Nueva York, como los premios Hace, los premios Hattie, los premios Lata y los premios Hola también. Gané dos hace un año, el año pasado. Entonces, nada, mi próxima meta sería ya aprovechar este impulso que estoy teniendo gracias a TikTok y gracias a todo lo que me está pasando para empezar a ser como actor también y ya no solamente hacer teatro, sino posiblemente, Dios mediante, también hacer cine y televisión. Claro que sí, Francisco. Quiero hacerte una pregunta directamente con el tema de la red social. Hay muchas críticas de varias personas en cuanto a la red social TikTok que lo ven únicamente para cosas que no tienen sentido, que no tienen mucha esencia. Mira, tu experiencia, vimos que tú lo, estamos viendo que tú lo estás aprovechando de una manera completamente diferente. ¿Cómo hiciste tú para enlazar esta red social con llevar un mensaje a estas personas también de en cuanto a los migrantes venezolanos y hacerlo de calidad? ¿Qué opinas tú de esta red social? Sí, mira, yo creo que TikTok y todas las redes sociales es lo que tú hagas de ellas. Obviamente, empezaron como, o TikTok empezó específicamente, creo que se llamaba, no recuerdo el nombre de TikTok en ese momento, pero tenía otro nombre y era, pues, niños bailando y era más que todo haciendo lip sync. Pero, ¿sabes? Después de la pandemia, como todos sabemos, TikTok reventó y se convirtió en la red líder que hay en el mercado en este momento. Y eso hizo que muchas personas entraran a la red e hicieran lo que tú quisieras hacer de la red. Por ejemplo, hay doctores que dan consejos sobre medicina, hay contenido de ciencia, hay cualquier tipo de contenido que tú te quieras imaginar. En mi caso específicamente, como, pues, normalmente a mí me dijeron, mira, publica lo que tú sientas, lo que tú te sientas identificado, algo que tú sepas. Y qué más sentirme identificado que con la comunidad LGBT porque soy parte de ella, ¿no? Y es una parte muy importante de mi vida. Y, pues, así empecé, no solamente comunidad LGBT, sino también empecé a poner contenido sobre ser latino en Estados Unidos. Recuerdo que el primer video que se hizo súper viral tenía que ver con la raza. Acá la raza es súper, súper, súper importante. Pero resulta que latino no es una raza. Latino es un, es una, no es una raza como tal, porque hay latinos blancos, hay latinos negros, hay latinos asiáticos, hay latinos de todos. Francisco, me encanta, me encanta. Entonces, cuando a mí me preguntaron, sí. Francisco, me encanta lo que estamos hablando, pero es un tema un poquito extenso. Entonces, yo te voy a pedir que te quedes con nosotros, por favor, porque me encanta que lo sigas desarrollando. Pues, nosotros tenemos que ir a música con Karina No Puedo Vivir. Y se acerca el final de esta hora intensísima, aquí con Daisy Álamo y esta servidora, Andrea Berend. Por supuesto, el final, pero teníamos ya en la parte anterior, estábamos hablando con Francisco Cardoso, un venezolano en el mundo. Estábamos haciendo un contacto desde Nueva York porque nos trajo muy buenas noticias y estábamos hablando justamente del tema de los migrantes, Francisco. Y tuvimos que ir a música y te quedaste comentándonos un poco de esas, del apoyo que le están dando los migrantes también venezolanos y no nada más venezolanos. Sí, 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 totalmente. De hecho, este programa nació específicamente para apoyar a tiktokers o creadores de contenido latinos dentro de Estados Unidos. Y allí fue donde me eligieron como uno de esos 150 creadores, que yo estoy súper, súper, súper honrado y agradecido con TikTok por esta oportunidad. Y genial que eso terminó en una beca para escribir mi libro. ¿Quién lo diría? Qué fabuloso, Francisco, de verdad, qué bendición tan grande, qué orgullo para nosotros y qué orgullo para ti porque lograr esto a partir de la plataforma de TikTok creo que es exacto, es algo que no te esperabas, por supuesto. Sí, totalmente. Cuando yo empecé este viaje nunca imaginé que iba a terminar así. Para mí era simplemente, hoy aquí estoy haciendo videítos. Exacto, estoy aquí haciendo videítos. Ay, tú eres un ejemplo para mí. Total. A seguir. Porque a mí me cuesta un poco, John. De verdad. ¿Qué recomendación nos das, Francisco? ¿Qué recomendación nos das a las intensas? Que nosotros somos ya medio doñas, entonces nos cuesta un poco. Mira, doña serás tú. Nos cuesta un poco adaptarnos a la nueva plataforma, a las nuevas plataformas digitales. Sí, sí, es que cuesta, sobre todo cuando uno ya, bueno, hablo por mí específicamente, yo tengo 36 años y al principio, de hecho, yo lo hice escondido porque me da un poquito de pena. Yo decía, no, ¿qué van a decir? Estás como yo. Poniendo cosas allí. Pero ahora, la plataforma de TikTok, ¿cómo es? Para seguirte ya en TikTok, para que la gente te siga en TikTok. Exacto, tus redes sociales, Francisco. Sí, por supuesto, me pueden seguir en TikTok y también en Instagram como Francisco Like the City. Francisco como la ciudad en inglés, Francisco Like the City. Francisco, de verdad, para nosotras es un honor tenerte aquí. Felicidades, que sigan los éxitos. Nos encanta que estén brillando en cualquiera de las ramas en las que se desempeñan. Me encanta que es eso. Y también yo quiero añadir un consejo que yo creo que te sirvió a ti, el tema de constancia y planificación. Totalmente. Las redes sociales hay que ser planificado también para poder llevar a cabo un mensaje. Yo como comunicadora social siempre defiendo el mensaje. Francisco. Y sobre todo, algo también que quiero agregar. Sí, cómo no. Quiero agregar eso antes de terminar, que no solamente constancia, sino que también cuando te sientas que no puedes seguir, tómate también tu tiempo y también eso es válido. Sentirse que no se puede seguir y detenerse y volver a seguir después cuando tengas ya las pilas recargadas, también es válido. Así es, totalmente, Francisco. De verdad que ha sido un placer estar aquí contigo en esta hora intensísima. Ya te empezamos a seguir todos para, además, estar como al tanto de todos los pasos por allá. Sí, me encanta. Gracias a ustedes, de verdad. Aici, Rusi, Andrea. De verdad que ha sido un, ha sido súper, 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 súper bien hablar con ustedes y, y nada, este, ahorita la sigo también. Esta es tu casa, Francisco. Cualquier cosita que tú necesitas aquí, Rankin, Sean. Yo siempre apoyándote. Que estés muy bien. Un millón de gracias por el contacto. Hermoso, hermoso.